Con un poquito despeinado, pero este, ahorita que es domingo muy tempranito, quiero rescatar este debate que hemos realizado en Radio Cachaza durante unos dos días, ¿no? Con relación a la expresión esa del público cuando el portero o visitante toma la pelota, va a despejar Kirita Neputo. Si nos remitimos al origen de la expresión, muchos sabemos que se originó en un partido entre Atlas y Guadalajara, y que posteriormente se ha generalizado con todos los equipos, en todas las divisiones y en otros deportes. Recuerdo que en los Juegos Panamericanos cuando se jugaba el voleibol, o sí, fundamentalmente el voleibol a la hora del saque, tanto en la varonil como la femenil, se gritaba, o he puto, o he puta. O sea, ¿pero qué tipo de significados tiene esta palabra? Ya sabemos que el puto se puede utilizar con diversas connotaciones. Ya sabemos que, por ejemplo, cuando un equipo gana o cuando en una pelea de boxeo un rival fue superior al otro, seguramente se dice, mira qué putiza le pusieron. Y así por el estilo, ¿no? No quisiera abusar del lenguaje, eso es, porque nunca ha sido mi estilo. Pero ayer platicaba con dos de los porteros más significativos que ha tenido en la Universidad de Guadalajara. Y yo les comentaba, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Les molesta o qué? No, eso es para nada. Para nada. Si el objetivo y la pretensión de quienes iniciaron este grito para molestar al portero, olvídense. No lo molestan absolutamente para nada. Por el contrario, lo toman con mucha filosofía. Es más, ni cuenta se dan y ni tampoco quieren darse cuenta o se dan cuenta ni los pelan. Así de sencillo. Entonces, me comentaron el otro día, Ricardo Salatar y este Ernesto Suda, pero ¿qué hacer? Mira, en un momento dado, esto como cuando llegaron las barras, eliminaron el cántico tradicional del chiquitibun o el chiquitibun, va a venir otra cosa y la va a eliminar porque va a estar fuera de contexto. O sea, no es más que una expresión de unos vagos que tratan de insultar a un portero que el portero, pues en simple y sencillamente no se los come. Ahora bien, esto ya ha tenido repercusiones de carácter internacional porque se ha manifestado en dos copas del mundo. Hay que decirles que primero fue en Sudáfrica y ahora en Brasil. Y según eso, la FIFA está haciendo un análisis, una investigación para sancionar el equipo mexicano si continúan con este tipo de gritos que para ellos son discriminatorias. Totalmente falso. Yo he estado tratando de buscar, de analizar, de obtener la información de los canales adecuados y hasta el momento, que es 22 de junio, no se ha dicho, la FIFA no ha dicho esta agua de beber. No ha dicho absolutamente nada por sus conductos oficiales. Si hay una investigación, si hubiera una investigación, seguramente la propia FIFA ya lo hubiera publicado en su portal oficial. Entonces yo creo que nos estamos desgarrando las vestiduras. Estamos haciendo un análisis precipitado. Estamos tomando, entre comillas, medidas pertinentes cuando la FIFA no ha dicho absolutamente nada. Esto surgió de una nota de un diario inglés que seguramente le molestó o se quiso hacer. Es un borregazo, así de sencillo. Bueno, con esto se los dejo para su reflexión. Ahí nos estaremos viendo y escuchando el otro contagolto. ¡Gracias!